Este 28 de octubre inicia el horario de invierno, por lo que la madrugada del domingo será necesario atrasar el reloj una hora. La finalidad de atrasar una hora los relojes es aprovechar la luz natural de la mañana y conseguir un ahorro energético, contribuyendo a mitigar los contaminantes causantes del efecto invernadero. Sin embargo, este horario se caracteriza por contar con días con menos horas de luz natural debido a que es cuando la Tierra va alejándose cada vez más del Sol y la inclinación de sus ejes va acortando nuestros días. Para los 33 municipios fronterizos en el norte del país, desde Tijuana hasta Matamoros, el cambio se efectuará hasta el 4 de noviembre. Solamente los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en el cambio de horario, por lo que ambas entidades no atrasan sus relojes este fin de semana. El horario de invierno permanecerá vigente hasta el domingo 7 de abril del 2019. Con información e imágenes de Miguel Torres, Notimex.